Desde el hogar Provegan nos presentamos a Ito. Es un habitante que hace poco ha sufrido un accidente. Sus hermanas Alba y Bella no tuvieron tanta suerte de poder vivir. Hoy se recupera de sus heridas en la enfermería de palomas. Como no hay ninguna enfermita, hemos ocupado este espacio para que él se recupere sin, por supuesto, estar en jaulas. En el hogar Provegan huimos del encierro de cualquier animal. Cuando están enfermos se habitúa a un sitio que sea higiénico, limpito, pero sobre todo que tenga enriquecimiento ambiental. Si es un conejo ponemos esta decoración donde hay heno, hay pajita calentita, hay mantas, transportines cerrados, agua limpia, troncos y sillitas donde él puede subir y bajar sin problema. Para que aunque esté enfermo, psicológicamente sea feliz. Creemos que así es más fácil que se cure. Una es buena alimentación, tranquilidad, que esté solito, aseo, medicación, luz natural. Y la comidita que a él le gusta encontrar, que la busque y la encuentre. En vez de tenérsela en un tarrito, se la esparcimos por aquí para que sea como cuando él vivía suelto en el parque. Que haga ejercicio y que su búsqueda tenga la recompensa del alimento que le gusta. El enriquecimiento ambiental es fundamental para hacerles felices. Y si son felices, sus heridas curarán antes. Su cuerpo estará fuerte y lucharán contra cualquier enfermedad. Un fuerte abrazo desde el santuario. ¡Gracias! ¡Gracias!